¿Quién es la máscara? ¿Qué personaje femenino eres según tu mes de nacimiento? ¿Quién es la máscara? es un programa producido por Televisa, en donde celebridades compiten de forma anónima para proteger su identidad. En este video te mostramos qué personaje femenino de las tres temporadas serías según tu mes de nacimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte. ¡Gracias!